El posto. Por los canta, por los canta. Venga, vamos. Vamos a ver tanto de día, escuchando, ¿vale? ¡El canto! ¡Esto será la bomba! ¡Claro! Ahora tenemos que... ¿Eh? ¡No! ¿Por qué sirve de nuestra del papá, no? ¡No! ¡El canto canta! ¿No? ¿Es que lo sacáis en la unión? ¡Has sido una broma de explicar! ¡Una broma! ¡Tiene que tener gracia! ¡Y tú te has pasado! ¡Pero! ¡No te hagas un buen humor! ¡Pues p***a sea! ¡Pues plazo de cosas! ¡Hala! Cuando todo el público esté dormido, tendremos que ir ahora para robarles todos sus efectos personales. Así la bomba es para el público, no para el público. ¡No hay problema! ¿Si quieres ser un loco hombre como un hijo? ¡Pues tienes que ir abajo! ¡No te hagas un poco de la guerra! ¡Jajaja! ¡No me vayas a ganar, no te hagas un maldito! No, 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 no.